y bueno empezamos lo primero que hacemos bueno recordando el sistema cerrado recordarán que para el sistema cerrado la primera ley era calor menos trabajo es igual a la variación de energía interna total esto es en propiedades extensivas que dependen de la masa y en propiedades intensivas era calor específico a ver que más recordando el primer parcial el trabajo siempre que sea un cilindro pistón o cilindro la fórmula de trabajo es trabajo de 1 a 2 es igual a la presión por la variación de volumen volumen 2 menos volumen 1 multiplicado por este factor 10 a la cuarta sobre 427 y bueno de esta manera tengo lo que es el trabajo y bueno haciendo énfasis a la segunda ley de la termodinámica la segunda ley para un sistema cerrado es igual a la segunda ley para un SAIF es la variación de entropía tiene que ser mayor igual que el calor específico sobre la temperatura esto es en propiedades intensivas y en propiedades extensivas que dependen de la masa sería la variación de entropía total mayor o igual que el calor total sobre temperatura ahora siempre que el proceso sea reversible ideal o cuasi equilibrio va a ser igual ahora siempre que sea un proceso irreversible tiene que ser mayor y bueno que más podemos rescatar para el segundo para el final es esta pequeña lógica acá siempre que sea mi dispositivo adiabático siempre que sea adiabático y el enunciado me diga que es reversible entonces va a ser un proceso isoentrópico es decir la entropía va a ser constante eso lo vimos en la yuantía la semana pasada y acá tenemos la demostración cuando es este proceso reversible acá va a ser igual entonces reversible como está acá el color azul va a ser igual si el proceso es adiabático como está acá el color verde acá el calor es cero entonces la variación entropía específica es igual a cero de acá hago entropía 2 menos entropía 1 y esa entropía que está con signo negativo pasaría al otro lado con signo positivo de esta manera se puede ver que es isoentrópico la entropía de salida es igual a la entropía entrada o la entropía final es igual a la inicial entonces esta pequeña lógica acá adiabático más reversible es igual a isoentrópico acá queda demostrada pueden hacerlo ustedes aplicando la lógica o pueden hacerlo aplicando la segunda ley que de todas maneras sale siempre lo mismo y bueno hagamos ahora el examen final acá como ven es un poquito fácil este casi como el primer parcial solamente se ocupa lo que es entropía nada más eso es para cuando el sistema cerrado ese enunciado de acá ya lo pasé a la parte de acá que es lo primero que hago lo primero que hago es yo debo leer el enunciado y tratar de interpretar todo lo que me da el enunciado como pueden ver el enunciado solo me da pura letra yo debo hacer mi esquemita acá ya lo hice el esquema y veamos que hice me hice un dispositivo de cilindro émbolo contiene 5 kilogramos de vapor a 100 grados centígrados con una calidad del 50% este vapor es sometido a los siguientes procesos es decir que me está dando primeramente me está dando la masa que tiene este cilindro me dice que son de 5 kilogramos muy bien aparte que más me está dando me está dando acá lo que es la temperatura una temperatura de 100 grados entonces coloco acá la temperatura aparte que más me está dando me está dando acá lo que es la calidad una calidad del 50% bueno acá me da la masa me da la temperatura y aparte me da lo que es la calidad del 50% entonces acá coloco primeramente lo que es la temperatura del estado 1 va a ser de 100 grados centígrados que más la calidad del estado inicial va a ser de 0,5 acá pongo lo que es calidad del estado 1 va a ser del 50% o de 0.50 y si me da la calidad en un rango de 0 a 100 está en estado de mezcla entonces que más tengo aparte tengo lo que es la masa de 5 kilogramos entonces acá coloco lo que es la masa la masa va a ser de 5 kilogramos a ver entonces que más me está diciendo me dice que se va a someter a los siguientes procesos de 1 a 2 me está diciendo acá el proceso de 1 a 2 que va a ser el calor que se transfiere al vapor de una manera reversible mientras que la temperatura se mantiene constante hasta que cambia a vapor saturado entonces que me está llegando a decir acá acá me está queriendo decir que el estado 1 al estado 2 qué tipo de proceso sería primeramente me dice que es reversible ¿no? ya pero ¿qué más me dice? me dice que la temperatura se mantiene constante la temperatura se mantiene constante entonces esto lo voy a poner de color plomo ¿y qué más me dice? hasta que cambia a vapor saturado muy bien hasta que se cambia a vapor saturado esto lo vamos a poner de color a ver este celeste ¿y qué tengo el estado número 2? del estado número 2 primeramente tengo lo siguiente yo sé que la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 1 porque me dice que permanece constante entonces acá lo que hago es coloco temperatura la temperatura 2 es igual a temperatura 1 y esto es igual a 100 grados centígrados ¿qué más me está dando de dato? aparte me dice hasta que cambia a vapor saturado cuando me dice vapor saturado ¿de cuánto va a ser la calidad? ¿la calidad del estado 2 va a ser ¿de cuánto? ¿de 0 o de 1? vapor saturado es igual a 1 vapor saturado es igual a 1 eso lo hemos visto desde la identidad primer parcial a ver acá siempre que sea vapor saturado la calidad va a ser igual a 1 siempre que sea líquido saturado la calidad es igual a 0 entonces del estado 2 tengo que la calidad 1 la calidad es igual a 1 vapor saturado ¿qué más tengo aparte? bueno eso es del estado 1 al estado 2 del estado 2 al estado 3 ¿qué me dice? acá coloco estado 2 al estado 3 el vapor se expande en un proceso adiabático reversible así que coloco eso primeramente de color amarillo me dice que el estado 2 al estado 3 va a ser un proceso adiabático y a la vez es reversible entonces esto lo coloco de color verde hasta que la presión sea de 0 14 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado me está diciendo que el estado 2 al estado 3 es adiabático reversible y me está dando la presión así que esto lo coloco de color plomo y bueno entonces que tengo acá el estado 2 o bueno el estado 3 o el estado final tengo primeramente lo que es la presión del estado 3 coloco que la presión del estado 3 de cuánto va a ser va a ser de 0 14 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado 0.14 esto va a ser kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado acá colocamos centímetro cuadrado centímetro cuadrado y que más tengo aparte bueno no tengo nada solo sé que es adiabático reversible entonces acá coloco esto lo coloco por acá y bueno hasta tal una pregunta que tengan alguna duda o sea esto es lo primordial ya si quieran acá lo podemos especificar pongamos que el calor va a ser igual al cero a ver esto voy a copiar acá lo coloco por acá del estado 2 el estado 3 me dice que es adiabático reversible calor igual a cero porque siempre que sea adiabático el calor de cero así que coloquemos de acá esto lo coloco sin color y de color rojo y que más me falta a lo reversible entonces coloco esto acá y acá coloco lo que es rep de reversible rep y acá de vuelta copio y esto es de 1 a 2 es igual reversible está claro acá claramente que 1 a 2 se va a calentar así que existe calor de 1 a 2 existe calor de 2 a 3 no existe calor porque es adiabático así que el calor acá va a ser positivo porque voy a calentar esto positivo y bueno está clara esta parte alguna duda que tengan se entendió cómo interpretamos el problema yo creo que sí por si acaso si tienen preguntas en cualquier parte por favor no duden en decirme voy a explicarlo de vuelta yo lo voy a explicar no bueno pasemos al estado número 1 esto es lo que siempre hacíamos el estado número 1 que tengo el estado número 1 tengo la temperatura 1 va a ser de 100 grados centígrados que más tengo aparte tengo lo que es la calidad y tengo lo que es la masa esto lo colocó acá por acá yes ahora que tengo de todo esto acá lo que tengo que hacer es sacar datos de tabla como se encuentra en estado de mezcla yo yo con qué debo entrar a tabla la ayudantía 1 dijimos que si yo me encontraba de mezcla y tengo la temperatura debo entrar y sacar la presión 1 que es igual a presión de saturación entonces lo que hacemos acá es lo siguiente yo ingreso con lo que es la presión y voy a sacar los datos de tabla entonces esto lo pongo por acá más abajito y comienzo a sacar que voy a sacar del estado número 1 lo principal o lo primordial que voy a sacar va a ser lo que es la presión la presión del estado número 1 va a ser igual a la presión de saturación P1 es igual a la P de saturación entonces pongo acá de saturación yes que más voy a sacar aparte como pueden ver me está pidiendo primeramente me pide un diagrama temperatura versus entropía como me está pidiendo temperatura versus entropía porque vemos de color rojo yo debo sacar la entropía de 1 entropía de 2 y entropía de 3 porque voy a hacer un diagrama temperatura versus entropía entonces saco la entropía ahora que me está pidiendo el inciso B determine el calor transmitido al vapor del proceso 1 a 2 me está pidiendo determíname cuál va a ser el calor que se va a calentar de estado 1 a 2 al calentar esto qué es lo que va a pasar este cilindro se va a comenzar a expandir va a quedar un poco más arriba siempre que lo comienza a calentar no ya y bueno dejémoslo por ahí esto después lo hemos estado 3 de 1 a 2 voy a calentar entonces si yo voy a específica y bueno como pueden ver del estado 1 al estado 2 qué es lo que ocurre un cambio de volumen entonces también voy a ocupar lo que es lo que es el trabajo así que voy a calcular aparte el volumen específico voy a hacerlo más no estaba así y entonces lo que voy a sacar es primeramente el volumen específico del líquido el bl del líquido aparte voy a sacar el volumen específico del vapor eso para encontrar el trabajo y aparte debo sacar lo que es la energía interna del líquido para encontrar el calor aparte la energía interna del vapor para encontrar lo que es el calor y como es enunciado me está pidiendo un diagrama temperatura versus entropía también debo encontrar lo que es la entropía del líquido y la entropía del vapor para hacer el diagrama entropía del líquido y en la parte acá entropía del vapor entropía del vapor entonces que es lo que hago debo entrar con 100 grados centígrados a la tabla ingreso a la tabla alguien iba a preguntar entonces ingreso a tabla con 100 grados centígrados como pueden ver tengo la tabla 241 y 242 si busco la tabla 241 acá tengo lo que son 100 grados clavados pero no me conviene ocupar esa tabla porque no me conviene porque esa tabla solamente tiene volumen específico entalpía y entropía y que es lo que yo quiero encontrar yo quiero aparte energía interna entonces me voy a la tabla 242 que se encuentra acá esta tabla acá voy a buscar 100 grados como pueden ver tengo 100 0 1 en esta tabla la diferencia que tengo acá lo que es energía interna específica así que voy a ocupar la tabla 242 entonces lo que hago es ingresar acá con 100 grados a ver esto voy a copiar cortamos de la parte de acá y ingresamos está un poco lento ya ustedes agarran una regla y van a buscar a 100 grados centígrados como pueden ver en la parte de acá de cuánto va ser la presión de saturación o la presión 1 va a ser de 1.033 entonces la presión 1 es eso coloco acá la presión 1 1.033 las unidades que le damos fuerza sobre centímetro cuadrado esto lo voy a copiar lo voy a poner por acá y esto lo pongo por acá ya entonces que más falta sacar el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor si yo veo acá en la tabla el volumen específico se encuentra en la parte de acá del líquido es esto y esto es del vapor sería 0.001044 y 1.67 del vapor entonces coloco en la parte de acá 0.001044 y acá 1.67 las unidades metros cúbicos sobre kilogramos entonces acá lo que hago es coloco una fracción y esto similar lo voy a copiar coloco acá lo que es metros cúbicos sobre kilogramos entonces esto vuelvo a repetir lo coloco por acá ahora pasemos a lo que es la energía interna la energía interna del líquido la energía interna del líquido si vean la parte de acá tengo la energía interna en esta parte de acá del líquido va a ser de 100.02 y del vapor va a ser de 598.7 entonces acá coloco 100.02 y 598.7 creo sí y las unidades de esto va a ser lo que es kilocalorías sobre kilogramas acá acá y acá coloco kilocalorías y acá coloco kilocalorías entonces saco ahora lo que es la entropía voy a bajar el tamaño para que se vea mejor saco lo que es la entropía del líquido y entropía del vapor entonces ingreso a tabla de vuelta en esta parte tengo lo que es la entropía acá tengo el líquido acá tengo el vapor la entropía del líquido de cuánto va a ser va a ser de 0.312 así que coloco 0.312 acá coloco lo que es 0.312 y la entropía del vapor de cuánto va a ser va a ser de 1.7566 así que coloco acá 1.7566 y las unidades son kilocalorías sobre kilogramos por grados Kelvin acá lo que coloco es multiplicado grados Kelvin y acá hago lo mismo entonces hasta acá como pueden ver directamente sacar de tabla no es nada complicado esto lo hemos visto para el primer parcial no hay nada difícil no hay ni una duda ¿alguna pregunta sacada? aunque no creo que exista preguntas exactamente es mecánico todo esto es lo que sacamos de tabla y esto lo pongo más acá esto por acá y esto entonces ¿qué debo hacer ahora? debo encontrar lo que son volumen específico energía interna y entropía esto voy a ocupar con la fórmula ¿se acuerdan que vamos la fórmula para el primer parcial? si yo tengo la calidad ¿qué podía encontrar? el volumen específico así que ocupo esta fórmula acá esto voy a copiar y lo ponemos en la parte acá entonces copio la fórmula acá y esto lo pongo en color rojo entonces comenzamos de vuelta comenzamos a rellenar esto ¿de cuánto es la calidad del estado inicial? es 0,50 multiplicado por el volumen específico del vapor ¿de cuánto es? es 1.67 lo voy a multiplicar la parte de acá la calidad 1 de cuánto es es de 0,5 el volumen específico del líquido de cuánto es es de 0,01044 si lo pueden calcular por favor cuánto le sale el volumen específico 1 ¿alguien lo puede calcular por favor 0,8355 0,8355 muchas gracias ¿alguien puede confirmar? entonces este es metros cúicos sobre kilogramos bueno este es el volumen específico ¿qué más debo sacar aparte de esto? lo que es debo sacar energía interna y entropía esto pongamos por la parte de acá vamos a tratar que esto ingrese para que no pasemos a otra diapositiva esto por acá y esto por no todo esto arrastrando a la parte de acá y ahora esto lo voy a acomodar un poco más lo acomodo acá esto lo comemos más o menos por acá y esto más acá ahora saquemos lo que es la energía interna ocupo la misma fórmula acá lo que cambia es energía interna 1 acá coloco en vez de volumen específico energía interna y acá coloco energía interna entonces energía interna toda esta cosa yo ocupo lo mismo solamente se cambia en vez de volumen específico coloco lo que es energía interna en vez de colocar 1.67 voy a colocar lo que es energía interna del vapor que es 598.7 y en vez de colocar acá 0.01044 voy a colocar energía interna de líquido que es 100.02 si lo pueden calcular por favor cuánto le sale eso y esto es energía interna 349.36 36 muchas gracias y estos son kilocalorías sobre kilogramos como pueden ver es lo del primer parcial directamente mecánico entonces ahora calculemos la entropía para completar para que no se vea largo esto lo voy a borrar se sobreentiene que ya saben esto entonces esto lo colocamos por acá y de acuerdo lo colocamos el resultado acá abajo entonces acá calculemos lo que es la entropía coloco esto más acá abajo y acá coloco entropía coloco entropía 1 acá coloco entropía del vapor y acá coloco entropía del líquido a ver no entropía del líquido entonces mismo procedimiento reemplazan datos a ver esto por acá y colocan acá lo que es entropía número 1 en vez de colocar acá uno punto tanto van a colocar lo que sacamos de tabla entropía del vapor es igual a 1,7566 eso lo colocan acá y acá en vez de poner el volumen específico van a colocar la entropía del líquido la entropía del líquido era 0,312 y si lo pueden calcular eso por favor cuánto le sale la entropía del estado 1 1.034 1.034 muchas gracias esto es kilocalorías sobre kilogramos a ver esto por acá lo copio y colocamos la unidad acá entonces para que no se vea largo esto lo vamos a borrar y solamente colocamos el resultado en la parte de acá bueno lo que hicimos netamente fue sacar de tabla nada complicado todo lo que hemos visto en el primer parcial ahora lo que hay que hacer es el estado número 2 que es lo que hago para el estado número 2 que tengo el estado 2 yo sé la temperatura 2 es igual a la temperatura 1 y sea parte que la calidad 2 es de 1 porque es vapor saturado entonces en la parte de acá cambiemos a 20 la temperatura 2 de cuánto va a ser va a ser de 100 grados ahora por si en algún momento por si en algún momento el enunciado no les decía que era temperatura constante suponiendo que no les decía esto esto lo dejaba así solamente les daba la calidad número 2 que era de 1 que es lo que debían hacer para encontrar la presión 2 como se acuerdan para el primer parcial siempre que era un cilindro émbolo esto como trabaja esto se desplaza muy lentamente entonces esto acá era a presión constante si en algún caso no les daba la temperatura que era constante ustedes decían presión 2 es igual a presión 1 y es igual a lo que sacaban de acá si es que no les daba la temperatura que era constante entonces entonces acá colocamos 100 grados y que más colocamos colocamos que la calidad número 2 va a ser de 1 esto voy a copiar acá y esta parte acá lo voy a copiar y lo colocamos acá la calidad 2 es igual a 1 a ver esto va a ser de número 20 entonces si es que yo sé que me encuentro en vapor saturado ¿qué es lo que hago? debo ingresar a la tabla y sacar la presión número 2 aparte lo que es volumen específico energía interna y entropía entonces lo que hago acá es lo siguiente digo que la presión 2 estoy a copiar es igual a la presión de saturación la P2 va a ser igual a la P de saturación ya tengo la presión ¿qué más voy a sacar? el volumen específico 2 entonces coloco acá el volumen específico 2 aquí va a ser igual si me encuentro en vapor saturado es igual al volumen específico del vapor coloco acá volumen específico del vapor ya tengo eso ¿qué más voy a sacar? lo que es energía interna eso voy a copiar y coloquemos acá la energía interna del estado número 2 va a ser igual a la energía interna del vapor y ¿qué más? voy a sacar aparte lo que es la entropía la entropía del estado número 2 va a ser igual a la entropía del vapor entonces saco toda esta tabla ¿para qué? para 100 grados ingreso con esa temperatura y saco entonces volvemos acá para 100 grados que tengo acá voy a sacar lo que es el volumen específico del vapor que sería 1,67 ahora saco lo que es la entropía del vapor que sería 1,7566 y la energía interna del vapor que sería 598,7 eso si ustedes se dan cuenta lo hemos sacado en la parte de acá solamente reemplazo volumen específico 2 igual al vapor ¿de cuánto es del vapor? de 1,67 metros cúbicos sobre el kilogramo coloco acá la presión de cuánto hace la presión 2 cuando es a 100 grados es igual a la P de saturación si podemos ver la P de saturación es 1,033 entonces es 1,033 ¿qué más aparte tenemos? energía interna 2 es igual a energía interna del vapor energía interna del vapor era 598,7 colocamos esto acá ¿qué más tenemos? en las unidades kilocalorías sobre kilogramos acá y colocamos acá la entropía número 2 es igual a entropía del vapor es de 1,7566 esto lo le vamos a copiar en la parte de acá y lo que hacemos ahora es bueno tenemos casi todo a ver esto lo coloco por acá y vamos a especificar que sacamos de tabla ¿no? a ver esto más acá y todos estos valores de acá lo saqué de la tabla ¿con qué? lo saqué entrando con lo que es la temperatura esto por acá y ahora esto de acá que vaya a la parte de acá yes así con 100 grados saqué los datos de tabla ¿qué debo sacar ahora? bueno por el momento casi nada ya tengo el estado número 1 y tengo el estado número 2 pasemos al estado número 3 ¿qué tengo el estado número 3? solamente sé que es reversible y aparte es adiabate y vemos la presión del estado 3 entonces coloco acá la presión del estado 3 la presión del estado 3 y esto bajémoslo a número a número 20 y coloquemos acá el estado número 3 entonces acá vamos a aplicar lo que es la segunda ley de la termodinámica para encontrar otra variable ¿por qué? porque no puedo hacer nada no puedo definir un estado termodinámico solamente con una variable que es la presión necesito otra variable y acá vamos a ocupar lo que era la segunda ley tal cual se encuentra acá entonces esto lo voy a copiar si quieren para especificarlo y lo ponemos acá segunda ley de la termodinámica coloquemos el tamaño 18 y copiamos todo esto acá la segunda ley es esto esto lo copiamos acá y esto es acá tamaño 18 ahora como dice el enunciado que es adiabático del estado 2 al estado 3 me dice que es adiabático entonces esto coloquemos de color amarillo y si es adiabático ¿de cuánto va a ser el calor? el calor es igual a cero entonces no existe acá si es cero todo esto se llega a anular aparte me dice que es reversible entonces ¿cuál va a ocupar? el igual o el mayor coloquemos esto de color verde dijimos dijimos en la parte de acá que cuando es reversible ideal o así equilibrio es el signo igual cuando es irreversible se ocupa el signo mayor como el enunciado me dice acá reversible ¿qué voy a hacer? voy a ocupar el signo igual entonces lo que hago acá es colocar esto a ver colocamos acá y colocamos acá que la variación de entropía va a ser igual a cero de esta manera entonces de acá ¿qué es lo que hago? lo que hago acá es sacar entropía 2 menos entropía tanto entonces la variación de entropía ¿cuál va a ser la variación de entropía del estado 2 al estado 3? a ver coloquemos eso acá y sería lo siguiente un poco más acá sería la entropía del estado 3 menos la entropía del estado 2 vamos a copiar colocamos acá entropía del estado número 2 de acá ¿qué es lo que hago? lo que hago acá es esto que está con signo negativo lo voy a pasar al otro lado con signo positivo que haría esto de la siguiente manera acá se va y esta entropía se quedaría acá con signo positivo entonces esto de acá se va a eliminar y yo sé que la entropía del estado 3 es igual a la entropía del estado número 2 con esto he llegado a decir que el estado 3 al estado 2 va a ser isoentrópico entonces ¿qué es lo que le falta acá? ¿qué variable más voy a ocupar acá? acá voy a ocupar lo que es la entropía del estado 3 coloco acá entropía no tamaño 20 la entropía del estado 3 esto no y la entropía del estado 3 va a ser igual a qué? va a ser igual a la entropía del estado número 2 y la entropía del estado número 2 ¿de cuánto era? si voy acá la entropía era de 1,7566 kilocalorías sobre kilogramos por grados Kelvin de esta manera tengo acá lo que son presión y aparte entropía ¿qué es lo que hago ahora? ¿qué es lo que debo hacer? yo debo sacar o definir un estado termodinámico es decir voy a ingresar con la presión y voy a sacar la entropía del líquido y la entropía del vapor coloco acá entropía del líquido y aparte coloco entropía del vapor entonces debo ingresar a tabla con 0,14 si voy acá demos borrador todo lo vamos a borrar 0,14 ¿dónde se encuentra 0,14? se encuentra en la parte de acá la presión de 0,14 ¿qué voy a sacar? voy a sacar la entropía del líquido y la entropía del vapor que sería esto acá esto acá y esto acá entonces ¿cuánto es la entropía del líquido? es 0,1749 así que coloco acá 0,1949 0,1949 ah no 17 perdón 0,1749 y la entropía del vapor ¿de cuánto va a ser? 1,92 así que coloco 1,92 las unidades son kilocalorías sobre kilogramos por grados Kelvin y acá lo mismo grados Kelvin acá más cerca y ahora debo definir en qué estado me encuentro tamaño 20 perfecto entonces digo la entropía del estado 3 es mayor que el vapor no es mayor entonces no me encuentro en vapor reclentado la entropía del estado 3 es menor que el líquido será que 1,7 es menor que 0,17 tampoco es menor esto es mayor que el líquido pero menor que el vapor como este valor de acá se encuentra acá en el medio es decir se encuentra en la mitad en este rango de 0,17 a 1,92 entonces yo me encuentro lo que es el estado de mezcla coloco acá como esto es a ver acá coloco de vuelta estado número 3 y esto es menor que el volumen específico de perdón que la entropía del vapor por lo tanto yo me encuentro el estado de mezcla coloco acá mezcla o la letra m entonces si yo sé que me encuentro en estado de mezcla que debo hacer debo ingresar con esta presión de acá y que debo sacar debo sacar la energía interna del líquido y la energía interna del vapor entonces lo que hago acá es lo siguiente bueno a ver copiamos esto acá primero hagamos la flechita primeramente ingresé con la presión y saqué lo que era energía interna del líquido y energía interna del vapor entonces esto coloquemos acá recto recto después una vez supe que era mezcla ingresé de vuelta o voy a ingresar de vuelta con la presión y que voy a sacar voy a sacar primeramente lo que es la temperatura la temperatura el estado 3 va a ser igual a que va a ser igual a la temperatura de saturación coloco acá la T de saturación y esto de acá a ver no es igual a un valor ahora que me voy a sacar voy a sacar energía interna del líquido y energía interna del vapor coloco acá energía interna del líquido y en la parte de acá energía interna del vapor entonces debo ingresar a tabla ingreso a tabla la temperatura para 0,14 cuánto va a ser va a ser de 52,27 coloco acá 52,27 grados centígrados veamos la energía interna del líquido la energía interna del líquido de cuánto va a ser si veo acá energía interna del líquido que encuentra en parte de acá energía interna va a ser de 52,21 así que coloco 52,21 52,21 y acá energía interna del vapor de cuánto va a ser si veo acá energía interna del vapor va a ser de 584,4 584,4 entonces esto va a ser kilocalorías sobre kilogramos voy a copiar las unidades de la parte de acá kilocalorías sobre kilogramos entonces esto coloco acá esto de vuelta por acá y lo que hice fue sacar esto de tabla esto lo pongo más por acá y ahora de acá que baje hasta acá ya entonces qué debo hacer primero para encontrar la energía interna del estado 3 debo encontrar lo que es la calidad del estado 3 y cómo encuentro la calidad o el título voy a encontrar con esta fórmula acá por si acaso les dije que esta fórmula se puede adecuar ya sea a energía interna entropía entalpía y demás ocupo esta fórmula de la parte de acá lo copio acá y lo que cambia es lo siguiente la calidad va a ser igual acá a la entropía del estado número 3 menos la entropía acá del líquido acá sería entropía del líquido y acá colocamos entropía del vapor entonces lo que hago es reemplazar la fórmula o los datos y se acabó el problema o bueno lo demás se viene también de fórmula entonces acá lo que hacemos es reemplazar un poco más acá y bueno la entropía del estado 3 ¿de cuánto va a ser? va a ser de 1,7566 esto lo copio acá menos la entropía del líquido ¿de cuánto es? es de 0,1749 esto lo copio acá entropía del vapor menos líquido ¿de cuánto es del vapor? de 1,92 menos entropía del líquido ¿de cuánto es? esto es de 0,17 si ustedes por favor esto pueden meter a su calculadora ¿cuánto le sale? ¿alguien lo puede calcular por favor la calidad del estado 3? 0,90 ya con 3 por favor 0,90 ¿hay un decimal más aparte de eso? 6 ya muchas gracias 0,96 esa es la calidad del estado número 3 pero ¿yo qué debo encontrar? debo encontrar la energía interna del estado número 3 así que con esta misma fórmula acá la voy a adecuar pero para lo que es energía interna entonces esto de acá vuelvo a copiar por acá lo que cambia acá va a ser acá energía interna el estado número 3 es igual a la calidad del estado número 3 acá lo que colocó es calidad del estado número 3 y acá colocamos energía interna del líquido entonces reemplazamos los datos y se acabó en la parte de acá calidad del estado 3 0,96 multiplicado por la energía interna del vapor de cuánto es 584,4 más la calidad del estado 3 0,96 y esto multiplicado por la energía interna del líquido energía interna del líquido de cuánto era 52,21 por favor si lo pueden calcularse en su calculadora cuánto le sale 534,374 muchas gracias 534,374 374 esto va a ser kilocalorías sobre kilogramos y bueno hasta acá alguna duda que tengan de lo que hicimos estado 1 estado 2 y estado 3 ¿alguien tiene alguna duda? ¿se entendió esa parte? ¿alguien se perdió en cualquier parte? para volver a explicar ya acá veo que no lo expliqué por si acaso acá dice el estado 2 al estado 3 el vapor se llega a expandir o se expande entonces esto coloquemos de color para que se vea color plomo me dice que se va a comenzar a expandir es decir esto va a comenzar sigue a irse más arriba y tenemos del estado 1 al estado 2 así del estado 2 al estado 3 se va a expandir pero adiabáticamente irreversiblemente entonces esto sería el esquema pequeño de 1 a 2 se calienta de 2 a 3 se expande pero adiabático irreversible acá aplicamos la segunda ley para el estado 2 al estado 3 y bueno lo que hacemos ahora netamente es reemplazar en fórmula que me pide a ver el inciso B me pide determine el calor transmitido al vapor en el proceso 1 a 2 entonces colquemos acá calor transmitido del proceso 1 a 2 esto lo copiamos en la parte de acá el calor transmitido colquemos acá en el proceso 1 a 2 y acá voy a aplicar lo que es la primera ley de la termodinámica ¿qué me dice la primera ley de la termodinámica? me dice que el calor total menos el trabajo específico es igual a la variación de energía interna total entonces voy a ocupar lo que es esta fórmula de acá la que hemos visto para el primer parcial que sería esto acá ocupo esta fórmula y netamente reemplazar los datos y se acabó el problema entonces me pide acá lo que es el calor bueno ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá es despejar el calor de esta fórmula de acá despejamos lo que es el calor ese trabajo acá con negativo ¿cómo pasaría al otro lado? pasa con trabajo positivo y esta variación de acá de energía interna como dice de estado 1 al estado 2 ¿qué voy a hacer? voy a hacer lo siguiente a ver colocamos acá energía interna al estado 2 y acá lo voy a reemplazar energía interna al estado 2 menos energía interna del estado número 1 y bueno acá para que sea total lo multiplico por la masa multiplicado por la masa ahora como ustedes recordarán el sistema cerrado la masa es constante en un sistema cerrado acá la masa que se encuentra acá no se puede desaparecer la masa de 1 es igual a la masa de 2 y la masa de 2 es igual a la masa de 3 entonces estos 5 kilogramos acá son para los 3 estados porque la masa es constante dentro del sistema cerrado entonces lo que hacemos acá es reemplazar los datos colocamos esto acá y bueno que nos falta calcular nos falta calcular lo que es el trabajo el trabajo no lo he calculado como lo encuentro el trabajo de esta forma acá vemos acá de acá a acá ese trabajo todavía no lo he calculado que debo hacer lo puedo calcular como calculo el trabajo se acuerdan que dijimos para el primer parcial que el trabajo era igual a la presión por la variación de volumen entonces ocupo esta fórmula acá para encontrar lo que es el trabajo de 1 a 2 esto lo copio por acá copiamos más abajo y en la parte de acá entonces lo que hago es reemplazar los datos pero como pueden ver yo no encontré el trabajo de 2 tampoco no encontré el volumen de 2 tampoco el volumen de 1 en la parte de acá me olvidé calcular eso solo calcule volumen específico no calcule el volumen total entonces que podemos hacer acá para no calcular el volumen lo que hacemos acá es en vez de poner acá volumen total coloco volumen específico acá coloco volumen específico y a todo eso lo voy a multiplicar acá por la masa para que sea en kilocalorías y de esta manera lo tengo reemplazamos los datos y encuentro el trabajo la presión de cuánto es la presión de 1 a la presión de 2 si yo veo acá la presión de 1 a la presión de 2 de cuánto es es 1,033 1,033 esto porque sea porque se acuerdan que para el primer parcial que dijimos siempre que sea un cilindro émbolo esto se llega a desplazar muy lentamente esto se desplaza lentamente a presión constante por eso les dije si es que acá no les daba esa parte acá si el enunciado no les decía esto ustedes podrían decir que la presión de 2 es igual a la presión de 1 entonces acá va a ser de cuánto de 1,033 multiplicado volumen específico de 2 menos volumen específico de 1 el volumen específico de 2 de cuánto es es de 1,67 esto voy a copiar esto lo coloco por la parte de acá multiplicado el volumen específico de 1 de cuánto es el volumen específico de 1 si veo acá el volumen específico del estado 1 era el 0,8355 esto lo coloco por la parte de acá y ahora lo voy a multiplicar por la masa la masa de cuánto es la masa es de 5 kilogramos como tengo acá 5 meto todo esto la calcula ahora y me da lo que es el trabajo de 1 a 2 si lo pueden calcular por favor de cuánto sería ¿quieren que colguemos la unidad o la dejamos así en la parte de acá creo que hemos visto varias gigantías del primer parcial así que no es necesario colocar las unidades pero si quieren la podemos colocar no hay problema por favor si lo pueden calcular cuánto sale acá 100.94 100.94 1 ya esto va a ser kilocalorías bueno 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 ¿alguien más lo puede calcular por favor para verificar si sale eso ya también entramos reemplazando esto lo que hacemos es reemplazar esto en la parte de acá acá colocamos energía interna 2 ¿de cuánto es la energía interna del estado número 2 energía interna 2 entonces esto acá va a ser lo siguiente a ver energía interna 2 598 7 esto copiamos y lo colocamos en la parte de acá menos energía interna del estado número 1 ¿de cuánto es la energía interna del estado número 1 la energía interna del estado número 1 era 344.36 estoy a copiar y lo colocamos en la parte de acá multiplicado por la masa la masa ¿de cuánto es? es de 5 kilogramos 5 kilogramos y acá las unidades de esto son kilocalorías sobre kilogramos a ver esto por acá esto es kilocalorías sobre kilogramos más el trabajo el trabajo de 1 a 2 ¿de cuánto va a ser? va a ser de 100 941 kilocalorías ¿de acá qué se va a ir? de acá se va a ir primeramente lo que es kilocalorías y en la parte de acá se va a ir lo que son kilogramos con kilogramos ¿y qué me queda? me queda kilocalorías más kilocalorías ¿de cuánto es esto? por favor si lo pueden calcular y este sería el inciso B 1347 641 641 kilocalorías ¿alguien puede confirmar este valor? ¿sale eso? 41 ah ya perdón esto es 41 y bueno de esta manera hemos completado el inciso B que me pedía el calor transmitido de 1 a 2 entonces este es el inciso B ¿alguna pregunta hasta acá? ¿alguna duda? ¿se entendía esa parte? ¿cómo lo es? más fácil más difícil y eso coloquemos más grosor y bueno ese es el inciso B ahora antes antes de pasar al inciso C ¿se entendió esa parte? ¿alguien tiene una pregunta? ¿alguien se perdió? no sé ¿está claro? bueno pasemos al inciso C ¿qué me pide el inciso C? me pide determine el trabajo realizado para el vapor en el proceso 2 al proceso 3 y bueno la pregunta es acá ¿cómo encuentro esto? a ver esto vamos a copiarlo y lo colocamos en la parte de acá esto más acá esto más grueso y ahora vayamos haciendo porque hemos determina el trabajo realizado en el proceso 2 al proceso 3 ¿cómo encuentro esto? a ver esto lo voy a encontrar aplicando la primera ley de la termodinámica aplico la primera ley de la parte de acá y como el enunciado del estado 2 al estado 3 ¿qué tipo de proceso era? del estado 2 al estado 3 era adiabático es decir que el calor es igual a cero entonces acá no existe lo que es calor el calor de acá va a desaparecer y ¿qué tengo acá? yo tengo la siguiente bueno fórmula se puede decir o la siguiente deducción digo que menos trabajo es igual a la variación de energía interna y esto es igual a la variación multiplicado por la masa esto coloco acá y esto sería la siguiente manera más para acá sería energía interna del estado 3 menos energía interna del estado número 2 multiplicado por la masa ya acá lo que hacemos es reemplazar los datos nada más esto lo voy a multiplicar por menos 1 para que se elimine lo que es ese negativo acá esto tocamos acá de azul y ahora esto quedaría de la siguiente manera este negativo va a desaparecer y acaba a quedar en negativo entonces acá energía interna del estado 3 de cuánto es la energía interna del estado 3 es 534 coma 374 esto lo vamos a copiar en la parte de acá menos energía interna del estado número 2 energía interna del estado número 2 si veo acá de cuánto era energía interna era 598 coma 7 esto lo copio por acá y esto sé en qué unidades me sale esto me sale en kilocalorías sobre kilogramos esto acá lo voy a copiar y multiplicado por la masa la masa de cuánto es la masa es 5 kilogramos y si ustedes esto lo pueden calcular cuánto les sale el trabajo acá que se va se va kilogramos con qué con kilogramos y qué me queda me queda kilocalorías 321.63 321.63 kilocalorías kilocalorías y bueno este es el inciso el inciso C alguna pregunta con esto alguna duda está claro y acá respondimos el inciso B y el inciso C me pedía el calor transmitido de 1 a 2 y el trabajo realizado de 2 a 3 ambos aplicamos la primera ley ahora acá el estado 2 al estado 3 no se podía aplicar esta fórmula ¿por qué? porque esta fórmula se ocupa cuando es a presión constante como pueden ver el cilindro émbolo se desplaza a presión constante y el estado 1 a 2 la presión era de 1.033 1.033 por eso hicimos con la fórmula ahora si ustedes acá sigan de golpe esto trabajo de 2 a 3 y ocupan esta fórmula acá estaría mal porque la presión 2 y la presión 3 son diferentes no es la presión constante por eso se aplica la primera ley y por eso eliminé el trabajo porque me decía que era adiabático y con esto vamos a terminar esta parte acá después hacemos el diagrama ¿alguna duda hasta acá? ¿alguna pregunta? ¿se entendió esta parte?